Risto, nos ha avanzado Sandy Millán, que vamos a ver un lado bueno aquí, tuyo. Entonces, la gente está dudosa en su casa. Vamos a ver a un Risto duro, vamos a ver al Risto duro que a todo el mundo le encanta, que luego hacen mil vídeos en YouTube con sus frases, o al Risto majete y simpático. Pues depende de lo que haya en el escenario. El escenario manda. En un talent show, si eres siempre igual, imagínate que soy solo duro con todo el mundo. Es que hay gente que no lo merece. ¿Promete recuperar frases épicas tuyas que luego pasan para la historia de la televisión? Bueno, las frases también están sobrevaloradas. Yo creo que prometo grandes dosis de honestidad, eso sí. ¿Cómo ha sido para ti volver a ponerte a juzgar a la gente? Pues ha sido como reencontrarse con una expareja, después de muchos años, que sabes que le ha ido muy bien y a ti tampoco te ha ido mal, pero reencontrarte y ver que sois buenos amigos. Pues eso ha sido para mí encontrarme con el talent show. Ahora que dices reencuentro, solo te voy a hacer una pregunta a Doteque. ¿Tú crees, todo el mundo pide ahora que vuelva al formato? Que dicen que ha tenido buenos datos. ¿Tú crees que es un momento idóneo para que vuelva? Yo eso no lo tengo que decidir. Tiner Rubira, desde luego, es el alma de Operación Triunfo, es el que tiene que decidir si lo pone en marcha o no. Y, por supuesto, las cadenas que se lo compre. Tenemos aquí en Got Talent, pero también se está hablando del Chester. Un cambio de formato brutal, con plató, con más invitados. ¿Qué nos puedes avanzar de este formato? Pues mira, va a ser un envase distinto para el mismo contenido, o te diría, para un contenido más concentrado. La verdad, no te puedo contar mucho más de lo que ya se ha publicado, pero yo estoy encantado con el nuevo formato, porque creo que vamos mucho más al tema. Ya no hay rodeos. Ese titular es un bombazo. ¿Seguirá siendo tú solamente el que entrevista? ¿Tendrás colaboradores al cambiar el formato? No, sigue siendo una conversación sobre un Chester. Eso lo hemos mantenido y hemos sido fieles al formato original. Pero sí que hemos añadido cosas que estimulan la conversación. Y creo que eso va a ser un... Bueno, lo vais a ver. Va a ser muy difícil para el invitado escapar de según qué preguntas. Risto, a raíz del vídeo que hicisteis este verano, Laura Escanes, y tú ha habido muchísimas parodias. ¿Cuál ha sido la que dices, mira, esta es digna de destacar y esta no me gustó nada? Todas. Todas, todas, todas. Soy fan de las parodias. Adoro cuando alguien me imita. Adoro cuando alguien se ríe. Porque al final es importante reírse a uno mismo. Cuando haces algo enamorado, pero también cuando haces algo cabreado. Da igual. Lo importante es reírse a uno mismo. Hemos visto gracias a esto un lado sensible tuyo. ¿Te ha dado miedo en algún momento decir igual me estoy exponiendo demasiado, estoy abriendo demasiado el público? No. Y a partir de los 40 ya eso no te puede dar miedo. Yo ya... El que me conoce, pues ya que me compre como soy, para lo bueno y para lo malo. Y además creo que los sentimientos, justamente, en esta época hacen más falta que nunca. Los sentimientos de todo tipo, ¿eh? No solo los positivos. En algunos momentos hemos visto más un personaje de Risto que igual al Risto humano, que todo el mundo se pregunta cómo será. ¿Te oiremos a ti en alguna entrevista decir, como dijo Marta Sánchez, me gustaría matar a Marta Sánchez? No, no, no. Yo no tengo instintos suicidas. A mí me... A mí me... Bueno, te voy a decir que me gusta ser como soy, pero tampoco es verdad. Me gusta mejorar y me gusta ir como cualquiera, ¿no? Irme superando. Pero no me fijo tanto en mí, fíjate. A mí me gusta estar rodeado de gente a la que admiro. Y en Got Talent me está pasando. Me admiro muchísimo a mis compañeros. Admiro mucho a mucha gente que ha pasado por el escenario. Y es un regalo. Estar en un trabajo te debe pasar igual, seguramente, ¿no? A ti que sí, porque si no quedas mal con los... Sí, sí, claro, claro, sí, sí, sí. Estar en un trabajo donde la gente que te rodea la admiras muchísimo. Eso es un regalo. Ya para ir acabando, ha habido muchos comentarios de, oye, se va Jesús, entra Risto, ¿realmente hay algún tipo de mal rollo o no hay nada de...? Por mi parte, no. Yo todo lo que pasa en plató, para mí se queda en plató. Antes estaba Jesús, ahora está Risto. Habrá gente que será fan antes de Jesús Risto y habrá gente que será fan después de Jesús Risto. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La última pregunta, como publicista. Mira, ¿cómo valoras el anuncio de la Lotería de Navidad de este año? Hay gente que dice, ya es demasiado lacrimógeno o estás jugando con los sentimientos de la abuelita. A mí me pareció una excelente, una extraordinaria idea. Felicito a la agencia porque lo hizo muy bien. El guión era muy bueno. Y era tan bueno que era muy difícil que la producción estuviese a la altura. Nos quedamos con eso. Bueno, pues muchísimas gracias Risto y muchísima suerte. Gracias a Dios.